Hola, hola, encantada de estar con ustedes. Ay, por favor, amiga, el gusto es nuestro con este temazo que está bien interesante y que, a ver, es algo con lo que gran parte del auditorio va a conectar. Hay mucha gente que tiene pasión por las velas. Muchos lo hacen con intención, pero otros en realidad, pues no tanto, ¿no? Así que platícanos, ¿cuál es ese poder de las velas? Fíjate que eso que dijiste se me hace importantísimo. ¿Con intención o no tanto? Exacto. Realmente las velas tienen un poder inmenso, ¿no? Por eso es que las velas se utilizan en todas las religiones, en todas las culturas, en todos los altares, desde el ritual más sencillo hasta la misa más importante, ¿no? En los momentos donde, como dices bien, uno necesita esa luz, tanto física, material o simplemente porque necesitamos alumbrar algo, sí o sí existen y están y las encendemos, ¿no? Por, como dices tú, con conciencia o sin conciencia, por gusto o porque quiero crear magia. El tema es que la vela en sí crea magia. La vela en sí tiene un poder. Entonces, quien la está usando sin creer que la está usando, entonces esa vela lo está usando a él. Ahorita vas a entender. La vela es mágica y poderosa. En el momento en que tú enciendes una vela, elevas algo al universo. Es bien importante la conciencia con la que encendemos una vela. Ahorita vemos, por ejemplo, esta imagen de las velas del cumpleaños, ¿no? Por supuesto, yo enciendo el deseo de mi próximo año, de todo lo que quiero, de lo que quiero lograr manifestar. Y en el momento en que le soplo, ¿no? Pido que todos los obstáculos sean removidos, que todas las puertas sean abiertas. Y de la misma manera, ¿no? Cuando yo rezo por algo, por alguien, ¿qué hacemos naturalmente? Vamos y encendemos una vela. Cuando vamos a conectar con la Virgen, el Santo, la Iglesia, que nosotros tenemos fe, ¿qué hacemos? Le encendemos una vela. En el momento en que encendemos la vela y creamos ese fuego, la llama de la vela conecta con una energía y eleva una vibración. Cuando la conciencia viene desde la plegaria, desde el amor, desde todo lo bueno, pues eso es lo que elevamos. Pero cuando una persona prende una vela sin darle el más mínimo intención, entonces hay seres en el universo, en el mundo, seres espirituales que toman esa luz y la utilizan para algo. Y eso es bien importante. Siempre que enciendan una vela, pidan algo. Siempre, aunque la encendiste porque se fue la luz. No importa, ¿no? Que por esta vela yo tenga riqueza. Punto. Porque al final la energía está ahí. Y si no la usamos, esa energía se va a usar en el universo. ¡Guau! Dios mío, me encanta sobre todo el, digo, el simple hecho de pensar que efectivamente si no se hace con intención, lamentablemente puede ser algo bien contraproducente. Ahora, te tengo que preguntar, me queda claro que con el tema de las formas, de las velas y muchas cosas, quizás, a ver, en base a lo que sé, como que no tiene mucha influencia, pero sí sé que los colores. ¿Qué pasa con los colores, querida Ruth? Mira, los colores tienen vibraciones energéticas. Entonces, esa vibración energética a través de ese fuego, pues, manda una intención, ¿no? Y te trae esa energía de vuelta y crea esos ambientes en tu campo etérico, en tu aura, en tu casa, en tu negocio, en tu oficina, en donde sea que estés. Por ejemplo, ¿no?, sabemos las que más utilizamos para dinero son la amarilla y la verde, porque esa vibración nos ayuda a conectar tanto con esa vibración energética del dinero y la riqueza, como con ciertos seres de luz, ¿no?, que nos van a ayudar a materializar el dinero. Si lo que queremos, por ejemplo, es salir de un estado mental difícil, duro, pesado, para estar mejor, utilizamos velas color azul oscuro. Si lo que queremos es paz y serenidad mental, utilizamos azul claro. La más famosa, la que todos conocemos, es la vela blanca, ¿no?, que es la vela de la unificación, es la vela donde todo puedes pedir, donde todo te puede llegar, donde todas las bendiciones se manifiestan. Siempre la minimizamos porque como que, ay, no está tan bonita, ¿no?, como la roja o la violeta o la morada, pero créanme, la vela blanca tiene un poder de unificación, de armonía y de permitirnos conectar con la divinidad y entonces tener no solo claridad mental, sino poder manifestar nuestras bendiciones, ¿no? Gracias. 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 Gracias.